Hola emprendedor, el día de hoy te voy a mostrar un tip que es de lo más importante para que puedas mejorar radicalmente tus resultados. Y eso es que te des cuenta de cuáles son tus activos más importantes. No nada más las empresas tienen activos que deben de cuidar, tú tienes activos que debes de cuidar, que es tu obligación cuidar. Y tus activos más importantes son tres. Lo que es tu mente, debes de cuidar lo que le metes a tu mente, lo que es tu dinero. Tu dinero es un activo muy importante porque lo obtienes con el tercer activo que es tu tiempo. ¿Y cuál de estos tres será más importante? Desde luego que tu activo más importante es tu tiempo. ¿Por qué? Porque es el que tienes más finito, es el que se te puede terminar en cualquier momento. Es el activo que si tú aprovechas adecuadamente puedes potenciar tu mente y puedes potenciar tu dinero. Por eso es el activo más importante. Y después de eso es tu mente. Tu mente es el siguiente activo más importante. Así que el día de hoy te voy a hablar un poco acerca de por qué debes cuidar tu tiempo, tu activo más valioso. Tú eres un ser humano que cuando naces tienes una cierta cantidad de horas para gastar. ¿Cuántas horas puedes tener para gastar? El tiempo de vida promedio de un ser humano es de 75 años. Al menos fue lo que vi en las últimas estadísticas que revisé de México. Podemos ver que 365 días tiene un año. Que son 75 años por 365 días por 24 horas. Eso es una media de 657 mil horas de vida promedio. Si es que llegamos a vivir los 75 años. Pero en este caso tenemos ese tiempo para que podamos aprovecharlo en lo que nosotros queramos. Puedes considerar que de este tiempo vas a pasar al menos un tercio de él durmiendo. ¿Por qué? Porque 3 por 8 son 24 y 8 horas es lo que una persona se supone que debe llegar a dormir. Así es que si dividimos este tiempo entre 3 nos queda que nosotros vamos a dormir 219 mil horas. Al tiempo de vida promedio en horas menos las 219 mil horas que vas a pasar dormido. Tenemos 438 mil horas para hacer lo que queramos. Pero si a eso le restas el tiempo que estás en el baño. El tiempo que estás formado en algún lugar. El tiempo de tus traslados. Ya estamos hablando de que tienes muy poco tiempo libre. Y esas horas que tienes libre las debes aprovechar en lo que tú quieras. Que te repercuten una mejora en tus otros 2 activos. Ahora con respecto a tu tiempo. Lo que obtienes es lo que ya te dije cuando naces. Que son todas esas horas que se obtienen de 75 años por 365 días por 24 horas. 657 mil horas. Sin embargo tú ya has utilizado cierta cantidad de este tiempo que obtienes cuando naces. Porque si tú por ejemplo tienes 20 años. Y estamos hablando que tienes 20 años por 365 por 24. Ya tienes 175 mil 200 horas gastadas. Es decir ya tienes casi un tercio de tu tiempo utilizado. Si nosotros restamos esto a las 659 mil. Nos quedan 483 mil horas. Si tú tienes 30 años son 30 por 365 por 24. Son 262 mil. Es casi la mitad del tiempo. Si nosotros lo restamos a las 659 mil. Son 396 mil horas que te restan. Si tú tienes 40 años. Te has gastado 350 mil. Así es que por esto debes aprovechar todas y cada una de tus horas. Debes hacer un presupuesto personal. No nada más en dinero. En tu otro activo. Más importante. En tus horas. Tienes que registrar lo que haces cada hora del día. Tienes que registrar lo que deberías hacer en cada hora del día. Es decir tus actividades más importantes. Para que puedas aprovechar tus pocas horas que tienes de vida. Porque así es. Es un tiempo limitado. Que estamos aquí. Es un tiempo prestado. Y cada día que te levantas obtienes un cheque por 24 horas más. Así es que aprovechalas. Disfruta. Y recuerda suscribirte a este canal. Comparte este contenido. Puedes encontrarnos en FabianRazo.com Puedes encontrarnos en MejoraTusResultados en Facebook. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.